Bienvenidos al primer ejercicio de presente simple afirmativo Aquí vamos a revisar unos ejercicios con la fórmula afirmativa del presente simple Así que vamos a ver cómo se utiliza la fórmula y la estructura Aquí tenemos un ejemplo En el ejemplo tenemos el subject, quien, el verbo, nos lo dieron acá en paréntesis Y el resto Con I el verbo no cambia Swim, así que la respuesta es I swam in the lake Excelente, aquí vamos a poner en práctica I, you, we y they el verbo se queda original He, she, it, nombre o título Tenemos que agregarle S al verbo ¿Listos? Number one We We, we es plural El verbo se queda igual Este es el verbo de call El verbo de llamar por teléfono We call our dog We es plural, el verbo no necesita cambiar Se queda igual We call our dog Number two Emma Emma es un nombre Hay que asegurarnos que sea singular Emma Emma es solo una persona Sí Nombre Es she Ok, le tenemos que agregar al verbo una S Aquí está nuestro verbo soñar Dream Emma Dream Y aquí está nuestra S que le tenemos que agregar Dreams Emma dreams in the lessons Emma está soñando en las clases Ok Emma sueña They They es plural El verbo es look Se queda igual They look at birds Look es el verbo de mirar Next Otro nombre John O puede aparecer como he El verbo es come Home from school Tenemos que agregarle la S a nuestro verbo Comes John comes Home from school Number five I I El verbo se queda igual El verbo es meet De conocer O ir a toparse Meet I meet my friends Number six He Excellent He Singular Tercera persona Tenemos que ponerle una S a nuestro verbo El verbo es repair He Repair Repairs The laptop He repairs the laptop Excellent Ok Tenemos un nombre Number seven Walter And Frank No es Un nombre singular Son dos Así que es como ellos Ellos Walter And Frank Tenemos que cambiar el verbo con ellos Plural No El verbo es el original They say hello Walter and Frank say hello Number eight The cat Título Nombre Singular Solo un gato Cat o cats Uno Singular Tenemos que agregarle a nuestro verbo sit La S The cat The cat Sits Under the tree You Drink Es nuestro verbo Con you No cambiamos nada El verbo va original You drink She Tercera persona afirmativo El verbo es olvidarse Forget Tenemos que agregarle una S a nuestro verbo She forgets The lunchbox Excelente Vamos a revisar nuestras respuestas She forgets You drink The cat sits Walter and Frank say He repairs I meet John comes They look And Emma dreams And we call Tercera persona Emma Tenemos la S John Tenemos nuestra S He Tenemos nuestra S De presente Simple Tercera persona afirmación The cat Nuestra S She Nuestra S Vamos a check Okay Excelente 100% Todo correcto Fantástico trabajo Tercera Tercera ыми dados Y Nos P La S Questa DE illo El Res ament Core Gracias.